Lo habíamos anticipado, Mario Irasabal desde el CIRCE Tandil está aquí con nosotros porque se viene la renovación de autoridades. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido. Buenos días, desde ya agradecer a ECO TV la posibilidad que me dan, bueno, como presidente de AMCIRCE, mandar un saludo grande a todos los asociados AMCIRCE que nuevamente van a tener la oportunidad de las elecciones que... Contemos por ahí a la gente que no sabe qué es el CIRCE, lo escucha, lo escucha nombrar y no sabe qué es. Bueno, AMCIRCE es una institución formada hace 52 años por un grupo de suboficiales del ejército, por eso como asociación mutual Círculo de Suboficiales de Ejército, está acá inserta en lo que es la ciudad y bueno, es una entidad que tenemos un predio muy lindo en lo que es México 1361, México y Colectora. Y bueno, ahora lo que se ha recuperado, por suerte, es nuevamente el acto eleccionario, pero a nivel nacional, porque el acto eleccionario va a ser en sede central que está en Buenos Aires y en las 40 delegaciones que hay en todo el país. ¿40? Sí, 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 incluso algunas muy allornadas, como está Tandil, que tenemos un predio muy lindo con, gracias a Dios, poder haber abierto la pileta, nosotros tenemos una pileta cubierta muy importante en capacidad, para todos los asociados, por supuesto, sin ningún costo, que ese es uno de los logros, los beneficios, porque se está viviendo una situación a nivel país y a nivel de círculo, como... Pero el que no está asociado y quiere ir también, abonando la temporada o el día puede ir. Por supuesto que una de las premisas es tratar de que sea un lugar de barrio, que la gente pueda ir, tiene la prioridad totalmente el asociado, pero también concurre gente del barrio, en la cual se hace muy familiar. Gracias a Dios. Contanos, Mario, bueno, ¿para cuándo está prevista esta votación, esta renovación de autoridades? Bueno, se ha venido haciendo todo el acto eleccionario y en padrón figuran 300 socios que votarían por la delegación Tandil, de los cuales están cumpliendo una vasta zona en la zona de Mar del Plata y aledaños, todo lo que es zona costera, nos corresponde a nosotros por padrón, a la delegación Tandil, votaría también toda la gente asociada, socios asociados de Olavarría, socios asociados de Azul y el resto son toda gente de Tandil. ¿Pero tienen que venir a votar acá o votan cada uno en su lugar? No, paso a explicar cómo es el sistema de votación para Ancirse, que sí es algo muy importante y que particularmente yo lo quiero explicar para que todo el mundo... Es una cosa sencilla. Acotanos porque estamos con poquito tiempo. Bien, o sea, la elección Ancirse es, a cada asociado a su domicilio le va a llegar al titular una carta de sede central en la cual viene el membrete de Cirse y adentro de ese sobre viene un sobre expresamente para colocar las listas por Tandil y las listas por sede central. Cada socio abre el sobre, coloca la lista que él considera, la coloca y la... Yo eso sí voy a pedir que toda persona haga el esfuerzo y pueda desplazarse hasta el correo que es el único ente que está autorizado para recibir el sobre y para trasladarlo a Buenos Aires, para que la elección sea transparente. En Tandil que hay una sola lista, hay varias listas, ¿cómo está? No, hasta el momento homologadas son dos listas. Dos listas. Dos listas. Y también en Buenos Aires hay dos listas. O sea, lo importante de esto es que se recupera la elección, que la gente va a poder votar su autoridad, va a poder votar qué directivo quiere tener y por supuesto que después de ahí empezará a darse los pasos. Voy a simplemente agregarte que desde el 20 de enero al 3 de febrero va a recibir cada socio en su domicilio el sobre. Desde el 3 de febrero al 17 de febrero es el sufragio, o sea... Hay que mandar la carta. Hay que mandar la carta antes del 17 de febrero en el correo. Y después, el 3 de marzo es el escrutinio. El escrutinio que ya en Buenos Aires irán abriendo los sobres y de ahí saldrá. Y la autoridad que ingrese será puesta en posesión a partir del 3 de marzo del 2020. Bien, queda claro. Mario, van llegando mensajes, dice un cariño muy grande a Mario Irazal, gran persona, nos criamos juntos. Dale mi saludo, Ceci, dice Maruca, ¿cómo me dicen? Maruca te manda saludos. Y te preguntan, los pensionados, ¿tenemos voto? Bueno, ese es uno de los temas. Acá vota solamente el titular. Está el socio titular, el socio participante, que normalmente es la esposa, y el socio adherente, que son los hijos. Solamente el voto es para el titular. Por eso son 300 socios. Pero comprende una gran familia, porque el socio tiene, ¿no es cierto?, sus hijos, también socios, y la esposa, y todo eso. Muy bien. Bueno, Mario, te agradecemos mucho. Bueno. Felicitarles por la tarea que están realizando en el predio, que está como siempre hermoso. Y mandarle saludos a la familia, en especial a tu mami. Bueno, sí, a toda la familia militar, un gran saludo, que tengan un lindo final de año y un mejor comienzo. Por supuesto, a todos los socios de la AMSIRSE, un gran saludo. Y bueno, sí, a mi mamá, Nelida Aurora Lista, que la tengo con unos problemitas físicos. Le mandamos toda la energía desde acá. Un beso grande y saludo, Nelida Aurora Lista. Un saludo a toda mi comisión y un saludo a toda mi delegación. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Mario Irasabal, bueno, contándonos esta renovación de autoridades que se viene a nivel local y también a nivel nacional.